Tienes todo el encanto, todo el perfume de ese olor Y algo temprano siento que tú mismo eres un nombre de amor Eres mi amor que no puedo más que no soportar Y hoy cariñosamente mi corazón yo te vengo a dar Y hoy cariñosamente mi corazón yo te vengo a dar Suplíjate mi trono, no me hagas parecer No dejes que mi vida, su presencia o sin ver Bríndame de tus ojos, tu mirada y seduto Y de tus labios rojos, un buen senso que sea de amor Y de tus labios rojos, un buen senso que sea de amor Suplíjate mi trono, no me hagas parecer No dejes que mi vida, su presencia o sin ver Bríndame de tus ojos, tu mirada y seduto Y de tus labios rojos, un buen senso que sea de amor Y de tus labios rojos, un buen senso que sea de amor Bríndame de tus labios rojos, un buen senso que sea de amor Bríndame de tus labios rojos, un buen senso que sea de amor